Para que yo desanqueaba, con orden a Tiago y Cormen, la nación era quien cargaba, en las calles tenía su nombre, a ver qué no me llamaba. Cada vez se debe de crucer, como puedo olvidarlo, cuando con él me decía, a ti se puede cruzarlo, que me cante, que creamos el orden, mucho ritmo de este árbol. Hey, this is a, that's what I'm out of here. Shut up.